En la lista de proyectos de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad para este 2022 en la Región Brunca, sale la Asociación de Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Celedón. La agrupación recibirá 28 millones y medio de colones para mobiliario para el salón y la cocina comunal. La intención es que pronto salga, pues consideran necesario tener todo esto. El atraso que tienen es por el cambio de algunos artículos que ya no estaban. Sí, ese proyecto, gracias a Dios, salió. Ahorita está un poquito atravesado ahí una cuestión de papeles, por lo que te dije anteriormente de la lista de algunos productos que ya no están en, digámoslo así, en el mercado. Entonces se tuvo que hacer una modificación en esos artículos y para que el proyecto salga. La fe de nosotros siempre ha sido que ese proyecto salga antes de la feria, porque ocupamos mucho mobiliario, al menos nosotros en el área del salón comunal, tenemos una casa de adulto mayor que este año se va a habilitar para otra cocina y el mobiliario que tenemos ahorita no nos da abasto para cubrir las dos cocinas. Si saliera, pues serían éxito y si no, pues hay que esperar. ¿Qué artículos incluyen? Eso es salón y cocina comunal, ¿qué quiere decir eso? Que viene todo lo que son sillas, mesas, después para lo que es la cocina vienen congeladores, enfriadores, todo lo que tenga que ver con cocina, solo trastos no, porque eso no dan, pero todos los artículos grandes, que refri, que una lavadora, por ejemplo, todo eso, todo lo que comprende una cocina ya bien, bien, bien equipada. En la Asociación de Desarrollo de Pueblo Nuevo Cajón se mantienen buscando financiamiento para diferentes obras. Yo le digo una cosa así, las Asociaciones de Desarrollo dependemos de estos proyectos, nosotros vivimos metiendo proyectos todos los años, lo que pasa es que con lo que ha pasado, pues todo eso prácticamente se congeló y ha sido muy difícil. Gracias a Dios a nosotros se nos aprobó ese, tenemos proyectos en ayudas comunales, tenemos proyectos en el IMAS, en donde sepamos que hay proyectos ahí metemos, porque lo que llegue a la Asociación de Desarrollo es bien para la comunidad, entonces el lema de nosotros siempre es ese, si nosotros tenemos un mobiliario no es solo para la Asociación de Desarrollo, si la iglesia lo necesita o si algún grupo organizado lo necesita, lógicamente que haciéndose ser responsable de cuidar bien los artículos, pues para ellos, para eso es, para que los use la comunidad. Así que pronto esperan recibir todos estos artículos con recursos de Dinadeco.